La unión entre los alcaldes, organizaciones e instituciones pretende impulsar el progreso de la zona sur, una zona que ha estado sumergida en el detruceso y que tiene los índices de desarrollo muy bajos. Como parte de las acciones se conformó este bienes del Consejo Regional de Desarrollo, en una asamblea que tuvo lugar en la Cuesta de Corredores. Este consejo quedó presidido por Geisel Leitón como presidenta, Elber Barrantes vicepresidenta y Gilber Fallas como secretario. También forman parte los alcaldes de la zona, funcionarios del INDER, representantes del sector indígena, de Jude Sur y otros. La ministra de Planificación Olga Marta Sánchez juramentó a los miembros que resultaron electos. Este es un espacio muy importante para el desarrollo de todo el conjunto de territorios y sobre todo de las personas que viven en estos territorios comprendidos en la región brunca, porque es un espacio donde convergen las autoridades locales, los representantes de las instituciones públicas con presencia en estos espacios, los representantes del sector privado, de las organizaciones sociales, de los pueblos indígenas, la academia, para tomar decisiones fundamentales sobre el desarrollo de la región. Dentro de sus funciones está el promover un modelo de desarrollo solidario, sostenible e inclusivo, que incida en la reducción de las desigualdades socioeconómicas regionales, considerando las particularidades económicas, sociales, ambientales y culturales de la región. Estas decisiones van a ser operativizadas en torno a cinco grandes grupos de trabajo, cada uno atendiendo, digamos, a lo que son los aspectos económicos, sociales, ambientales, de infraestructura, de identidad y cultura, precisamente para que las iniciativas que se tienen sean articuladas con las instituciones públicas, que son las que tienen los recursos para ejecutar obras y proyectos y podamos tener una agenda de trabajo concreta. De esta manera se busca el desarrollo de diferentes proyectos. No solamente de decir, bueno, cuáles son los proyectos de mayor interés para cambiar estratégicamente la región, sino también cuáles son los recursos y los tiempos en que estos proyectos van a ser generados. Esto es lo que permite el COREES, en síntesis, es un espacio para la concertación de propuestas e iniciativas para el desarrollo regional. La actividad contó con la participación de 160 representantes de instituciones públicas, gobiernos locales, actores privados, organizaciones cívicas comunales, sector académico, ambiental, indígenas, consejo de desarrollo rural y otros.